Bueno, nosotros necesitábamos también jugar, porque en fin de semana no hubo fútbol por la selección. Creo que salió un lindo partido, los dos juegan medio al fútbol, así que creo que salió un lindo partido. Y es bueno, la presencia de Kobili, que mucha gente, que no lo está esperando, que llegara.